La caza desmedida de algunas aves silvestres como el pájaro carpintero contribuye a la proliferación de plagas como el gorgojo de pino que actualmente afecta 390 mil hectáreas de bosque a nivel nacional Según expertos, el pájaro carpintero es un enemigo natural del gorgojo de pino y contribuye a mantener un equilibrio en el ecosistema Ese es otro problema, que los pájaros carpinteros tienen sus enemigos como en la cadena trópica todo se da que están reduciendo a veces las poblaciones En la actualidad el gobierno emprendió una guerra frontal contra el gorgojo y logró controlar la plaga en cerca de 300 mil hectáreas de bosque Otro de las 390 mil hectáreas hemos logrado controlar 291 mil 273 que eso significa un 74% y eso es muy bueno A la parte de este control de la plaga del gorgojo se trabaja en un plan para evitar los incendios forestales por los cortes de miles de árboles para frenar el mal Los incendios forestales son primero la etapa de prevención que es toda la parte de capacitación y fortalecimiento a nivel de gobiernos locales para evitar los incendios La otra es la presupresión que es donde van las rondas cortafuegos, el sistema de monitoreo Tenemos 35 torres a nivel nacional para detectar los incendios en el menor tiempo posible y luego la última etapa lo que ya es la supresión que es el control de incendios forestales El plan está estructurado en las 3 etapas Actualmente un equipo de más de 200 técnicos forestales y más de 3 mil motosierristas están diseminados en varias partes del país para continuar con las labores Los departamentos con mayor afectación son Olancho, Yoro, Comayagua y Francisco Morazán Mario Holanda, Telenoticias